Este malagueño, después de triunfar en Sudamérica, regresa a España. Música romántica, letras de amor y desamor, bachata, balada... Un español que ama la música romántica, la música de atrás, del tiempo de atrás, la balada... Y bueno, yo creo que a España hacía falta, muy aparte de haber estado seis años fuera, yo creo que hacía falta traer un poco esa esencia de la música romántica, ¿no? Aquí porque ahí creo que se está perdiendo un poco el romanticismo. Ha participado con éxito en varios programas de televisión al otro lado del Atlántico. Ahora quiere triunfar en su tierra. Comencé con Yo Soy, que es un programa de imitación, imitando a uno de nuestros paisanos, Alex Ubago. De ahí pasé a la banda, siendo finalista, con un pequeño grupo que yo formé, igual de música romántica. Y de ahí pasé a La Voz, que igual ese es un formato que también tenemos aquí en nuestro país. Y bueno, poquito a poco he ido labrando un poco el camino. Versión a los grandes, pero también tiene sus propias canciones. Una voz melodiosa, afinada. Daniel Frías, un malagueño, en Almería, que triunfa en Sudamérica y que vuelve para quedarse ofreciendo su mejor música. Vuelve niña si te pierdes. Hoy quiero ver... ¡Gracias!